Marron, Juan y Damián, los tres humoristas del programa televisivo de humor El Hormiguero, revolucionaron la platea del Auditorio de Ourense con su espectáculo El Humor que nos prohibieron en la tele. La ironía y la crítica ácida caracterizaron la actuación de estos tres humoristas, que son seguidos por miles de entusiastas fans en el programa que dirige Pablo Motos. Para muchos de los asistentes al espectáculo organizado por Wonka Producciones, este les sirvió de entremés ideal para disfrutar a continuación de la primera noche loca del entroido en la ciudad. Os vamos a revelar el secreto mejor guardado de Trancas y Barrancas. Algo que muy poca gente ha visto. ¿Estáis preparados? ¿Preparados? Ya veréis. Para que no sabéis qué es esto. ¿Veis lo que es? Pues es nuestro pie. Claro, es el pie, hombre, guarro, ¿qué pensabais?